Próximo corte musical se los entregamos como su gozo Siganme perdóname Que no saben la gana con nosotros, dice Quisiera remediarlo todo con algún día de emocionar Quisiera que la vida de mis manos tratase a quise cansar Hacerme creer que tenía razón cuando te partí Criéndose el corazón a remediar esta situación Si perdí la cuenta de todas las heces que te pedí perdón Ahora quiero cambiar pero el sol se ha metido Y solo quedan segundos, unos cuantos segundos Para convencerte que cualquiera se equivoca Y solamente te pido no me cierres la boca Y me des un segundo más para justificar Para recordar que no vuelve a pasar Perdóname, perdóname Te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer que eso ha sido un error Yo quiero cambiar y lo juro por tu amor Y yo nunca antes me seguí tan peor como ahora Y siento que ya te perdí Por lo que más quieras quédate a dormir La cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorar Por equivocarme, por equivocarme Te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer que eso ha sido un error Perdóname, perdóname, perdóname El exceso de hice sufrir Perdóname, 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 perdóname El dolor que no excede y cobija Ponte en mi lugar, junta así y deprisa Porque los segundos avanzan en forma de burla Murmula Que el tiempo se acaba, que el tiempo se agota Perdóname, 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 perd